La Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Ciudad Valles, en México, hace reconocimiento a la gran labor desarrollada por Sandra Patricia Reynel, promotora turística de Nariño, el próximo 20 de mayo del presente año. Un reconocimiento muy especial que me están haciendo desde Iberoamérica, y más especialmente desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Resinatur, que es la red iberoamericana de ciencia, naturaleza y turismo. Ellos han mirado este trabajo que hemos realizado durante años aquí a nivel Nariño, primeramente, y pues últimamente mucho, mucho, mucho en Tumaco, donde he tenido la oportunidad de trabajar en la costa pacífica. Mi trabajo comenzó aquí en Pasto, en Pasto, Nariño, y ahora pues estamos trabajando en Tumaco, y han visto ese trabajo arduo de corazón, de verdad, porque el turismo para mí es algo que realmente me apasiona, algo que realmente lo hago con mucho cariño, porque nosotros como departamento tenemos muchísimas cosas que mostrar, nuestro departamento es rico en todo, y pues ellos han mirado esto y han dicho, no, te mereces un reconocimiento, el mérito 2019, y pues además de esto, no solamente tenemos este premio, sino que nos han hecho otras invitaciones. Sandra será reconocida con el mérito turístico iberoamericano 2019 por su destacada labor en la integración de comunidades afrodescendientes en el desarrollo turístico del distrito de Tumaco, en Colombia. En el 2018 nos hicieron una entrevista y pudimos hablar de Tumaco a nivel Iberoamérica, la revista se llama Tierra, y esa revista pues se maneja en toda Iberoamérica. Así que gracias a este trabajo y a esta relación con Resinatur, pues la Universidad Huasteca dijo, queremos darle este reconocimiento, queremos que vengas acá y participes de un conversatorio empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque este evento es precisamente para ver la importancia de la formación dentro de las empresas turísticas. Felicitaciones a esa gran labor que desarrolla Sandra Reiner en el departamento de Nariño y su tierra natal Tumaco. Reconocimiento internacional.